Muy buenas, choblada gente, ¿qué tal? ¿Cómo estamos? Bienvenidos al canal Yo sé CEMTEX y esto es Edivision 2. Nos queda ya poquito para terminar la campaña, a menos aquí en Washington, pero todavía nos quedan algunas cositas por hacer. Después ya saltaremos a los episodios, al contenido episodico, también al modo invasión y evidentemente cuando toque saltaremos a la campaña de Nueva York. Y lo que nos queda, yo lo dejo ahí. Bueno, nos quedan estas tres cositas aquí, también nos queda aquí una pieza de tecnología SHD y también aquí nos queda otra, se me despistó. Así que lo que vamos a hacer va a ser chino chano, llegar hasta aquí, hacer este punto de control y luego llegar a esta caja de tecnología SHD, ¿de acuerdo? Más que nada porque, y voy a ir andando porque tengo algunas cositas pendientes de proyectos y tal, ¿vale? Mira, este es del campus, lo podría entregar, este también es del campus. Sí, pero creo que este yo lo puedo, no, no lo puedo completar porque me faltarán cuantas seguramente y este del West End tampoco. Pero bueno, que se nota, salta a la vista cuál es la intención, ¿no? Que cuando acabemos con estos tres proyectos, pues nos iremos directamente al campus a entregar todo eso. Así que vamos a marcar esto de aquí como punto de destino y a ver qué nos depara nuestro camino. Una actividad un tanto curiosa esta que tenemos marcada del protocolo, protocolo G. Philips. Bueno, la intención es esa, es llegar hasta esa misión y hacerla, ¿no? Otra cosa es que lo consigamos porque ya se sabe que aquí pegas una patada a la papelera y te empiezan a salir enemigos y se cruzan con patrullas que vienen de no sé dónde y que van hacia no sé cuánto y que, en fin, que... Que no siempre es fácil, ¿no? Pero bueno, que no pasa nada aquí. Estamos aquí para jugar, ¿no? Así que vamos a ver. Mucha paz y mucha tranquilidad hay aquí. Están todos... Puesto de control aliado detectado. Echándose a la siesta, tal vez. Dejando y cambiando un momentito. A mí me gusta ir variando siempre que puedo. Venga, vamos a variar un poquito. Vamos a ponernos esto. Y de secundaria la escopetilla. Vamos a ponernos esto. ¡Ay, ese pechote de plástico que llevas, amigo! Sí, habríamos aguantado mucho más. Esta gente es uno de los cachondos. Hacemos los jugadores y el trabajo. Y luego dicen, ¡me hemos conseguido! ¡Qué fuertes somos! Vengo a ver la furgoneta, ¿eh? Simplemente. Yo cuando estoy yo solo, cuando estoy jugando yo solo, me paro... Bueno... Me paro los detalles, básicamente. Cuando no tengo demasiadas ganas de actividad, simplemente me paseo por el mapa de Washington. Os lo digo en serio, ¿eh? Simplemente me paseo. Callejeo, básicamente. Aquí tenemos una cajita de facción. Y también me gusta... Yo no soy de... No soy de usar viaje rápido, básicamente, porque mientras se tengan que rellenar bibliotecas de calibración... La mejor manera es callejear. Abriendo cajitas... Es decir, lo de siempre. No correr. Tomárselo con calma. Es que no hay ninguna prisa. No la hay. De hecho, los vídeos que estoy subiendo antiguamente son de cosas, bueno, que en la mayoría de los casos están aquí desde el principio del juego. Pero que durante mucho tiempo no han funcionado o han funcionado mal y que, bueno, que mucha gente... Sobre todo gente que se ha incorporado al juego desde marzo, pues no sabe cómo hacer. Incluso en algunos casos que tengo comprobado que por motivos desconocidos, al menos para mí, no van a repararse en la vida. Incluso en el vídeo explico cómo esquivar los problemas que hay en esas misiones. Bueno, y también tengo cierta teoría en relación a cierto tipo de objetos en el mundo abierto. Y mientras no estoy seguro me voy a guardar. Hasta que no pueda demostrar la teoría. Claro, creo que sí. Os ha quedado una bonita noche, ¿verdad, amigos? Oye, es un Nameth. No, este no era. No quería darle ido al tío ese. Quería darle al de atrás. Si cogemos al Nameth. Joder, que pesas con el escurito, ¿no? Anda, hombre, a la playa. Tío. ¿Cómo? ¿Pero cómo es posible que haya podido con el escudo? Que lo parió. O sea, al final la vamos a pringar, ¿eh? Al final vamos a pringar, ¿eh? Al final rompiendo el escudo, ¿eh? La madre que nos parió. No, esto ya está. Ya no queda nadie. Quiero decir, la bicha esta, la ametralladora esta, tiene que caería por sí sola. Bueno, que queda uno, ¿eh? ¿Qué criminales? ¿Qué criminales? ¿Dónde está ahora? Dios, ¿dónde estás? Muy bien. Menudos somos. Otra vez. Hacemos nosotros el trabajo, los jugadores lejos, ¿eh? Lo hemos conseguido. Bien, ¿eh? Lo mismo. Bien. 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 ¿Está basado este tío aquí? Pues sí, sí, está basado este tío aquí Vale Que se haga la luz Puesto en control, enemigo cerca Echo detectado Eh Eh, quieto Quieto que yo sé Ese eco no me suena haberlo cogido Joder, es que cuando juegas con varias cuentas Y varios personajes confundes las cosas Al menos a mí me pasa Pero no recuerdo haber cogido ¿Es el de la piscina? Esto que me está avisando es el El de la piscina, creo que sí Creo que es el Echo Que hay en una piscina Pero no recuerdo ver lo cogido con este personaje Efectivamente Lo había cogido o no No La verdad es que estaba tensa de cojones No sabía si el tío se iba a poner en plan Kiner conmigo Todo el mundo es un enemigo en principio Entonces va y deja el arma en el suelo Y nos hace gestos para que la cojamos Y luego se pone a bailar ahí mismo En mitad de la calle Como un puto demente Tendrías que haber visto al tío Vestía como un puñetero payaso No sé cómo pasó la evaluación psiquiátrica Pero justo cuando me disponía a guardar el rifle Vi un destello en la distancia ¡Mierda! Exacto, mierda Saqué mi aguafiestas y tiré al payaso al suelo Mientras Jesse se encargaba del francotirador Por eso Liz llama a Cebo A ese tipo de agentes Pues no, no la había cogido A ver, dejadme quitar el eco Que si tengo mejor visión panorámica A ver, está en la parte de abajo En la caja esa que necesito Bueno, que necesito Caja que quiero coger ¡Mierda! 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 Puesto de control Enemigo detectado Espérate que me estás liando Vale, ahora sí Perfecto Ahora sí Un Sand sei ¡Mierda! 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 ¡Suscríbete! 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 la puerta y arrancar la parte de un pomo vale una cosa un poquito extraña y lo máximo que se ha alcanzado a hacer es esto en fin puede ser algo que intentó implementar si no se implementó pero si fuese el caso la pregunta es por qué dejaron el logotipo del protocolo G-Phillips el protocolo G-Phillips lo que es el logotipo que hemos visto hasta el momento no es ni más ni menos que un soldado destacado de creo que fue en la segunda guerra mundial si no recuerdo mal pero eso es todo es decir no se ha sacado nada más en claro hay muchas cosas que están pendientes todavía y que si que con el tiempo se han ido sacando cositas pero mientras no terminen de funcionar o mientras no sepa como esquivar los errores que tienen y los problemas que tienen estas misiones pues no lo subo pero bueno poco a poco lo iré subiendo y de momento no va a ser el caso del protocolo G-Phillips porque en fin porque no no he sacado en claro bueno yo ni yo ni nadie ojo no hemos sacado en claro todavía en qué consiste este protocolo celebre y ya está básicamente un momentito déjame hacer un poquito de limpia y vamos a coger ese punto de control a ver cuántos exóticos nos caen y después procederemos a dejarlo ya pero bueno todavía nos quedan algunas cositas por hacer aquí ¿verdad? amiguis refuerzos en camino no 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 El hígado y protegido detectado. Llego desde ahí. ¡Oh! Hay que hacer un poquito de limpia aquí, pero bueno. Un enemigo muy protegido detectado. Puedo contigo. Voy a cagar. ¿En serio? Vamos, hombre. ¿Dónde vas, tío? ¿Dónde vas, tío? ¿Dónde vas, tío? ¿Dónde vas, tío? ¿Dónde vas? ¿Dónde vas? ¿Dónde vas, tío? ¿Dónde vas, tío? No funciona? Pues, la cosa se complica, ¿no? Pero, bueno. Ya iremos viendo. A ver... Vale, esto ya no puedo cogerlo. Esto ya de momento no puedo cogerlo porque ya estoy a tope. A ver Sí, vamos a coger el Vamos a coger esta cajita SHD No es La medida de lo posible Sé que esto no podrá ser siempre La medida de lo posible No me gusta hacer los episodios muy largos Pero si puedo evitar que se alargue mucho Pues lo hago, ¿vale? Pero bueno A ver si puedo cuadrar más o menos sobre una media horita Minuto arriba, minuto abajo Y no está mal Y... Y ya lo dejamos aquí Manera de complicarlo todo Que no puedes saltar unos arbustitos de nada Esta es la que se podía abrir Sí, esta es la que se podía abrir Uy, que tenemos aquí vecinos Muchos os preguntaréis ¿Qué hacen aquí unos tíos encerrados en un garaje Donde no hay absolutamente nada? Pues os voy a decir una cosa Es bastante normal últimamente Encontrarse con inquilinos Por así decirlo Dentro de... Dentro de habitaciones cerradas Habitaciones secretas y cosas así Esto se puede abrir también, ¿no? Sí Objeto prioritario detectado Oh, sí Ahora iremos a buscar el coleccionario ya también Van Gogh Un autorretrato O sea, que es bastante normal Encontrarse con... 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 Bueno Con habitaciones que están cerradas Y que... Y que bueno Y que... Que hay gente dentro No sabemos cómo se meten ahí dentro Pero hay gente dentro Me he parado aquí más que nada Para que os fijéis con... Con este... Con este... Con este dibujito de aquí Bueno, que aparece varias veces ¿Vale? Bueno Este dibujito de aquí No os es sospechosamente familiar Este dibujito comparado con el dibujito Como se ilustra el coronavirus ¿Eh? Es un poquito una... Una... Es una historia, ¿no? Si os fijáis O sea, la gente ¿Veis? Bolsitas Compras Cajitas Regalos Desenfreno Dinero ¿Vale? Kiner ¿Veis? Dinero mortal Representa que se contamina A través del dinero Por la contaminación Llega el estallido Y con el estallido Pues llega La muerte Y llega El... Bueno El despliegue sanitario Por así decirlo Y de contención Y demás Pero este logotipo A mí me recuerda mucho A cómo se Cómo se Cómo se Se representa visualmente El coronavirus ¿No? Curioso Sí ¿Casualidad? Probablemente Pero bueno Aquí está Aquí que lo tengáis ¿Vale? Por referencia vuestra Pues esto está aquí ¿Vale? Aquí está la cajita Que no hemos cogido Esto está aquí ¿Vale? La curiosidad Con muchos Aquí tenéis La... La curiosity ¿Vale? Vamos a coger la cajita Y a ver Si podemos Si somos capaces De... Tenga Si somos capaces De terminar Un proyectito Ups Que esto es de nivel 40 ¿Ves? Claro Esto es de otra Y es de otra De otro personaje ¿Vale? Todo esto Hay que ir con cuidado Cuando tienes varios personajes Porque puedes donar cosas Que no quieres donar ¿No? Pero bueno Ya poco a poco Todo se andará Y por lo demás Creo que ya no Me queda nada Que puedo aprovechar Cuando grabo esto Estamos en un momento En que están haciendo Muchos cambios En el nivel de luz Y demás Pero a ver Nos deja de ser curioso Que se tenga un criterio De... Un criterio De recompensas Por así decirlo En base al nivel 30 Y otra clase De criterio A nivel de recompensas En base al estado De la campaña Es como si cuando tú Terminas todas las misiones De campaña Que el juego Automáticamente saltase Un grado Y saltásemos ya A otro nivel De recompensas Lo que nos lleva A la situación En la que estoy Ahora mismo Estoy en nivel 30 Y en el máximo Al menos aquí En Washington Pero Me siguen cayendo A Elementos morados Y los elementos Que tengo Equipados Deberían ser amarillos Pero no son amarillos Pero bueno Para tener un poquito De equilibrio aquí Y demás Y tal Así que Esta es la historia Bastante curioseta Bastante curiosa La situación Pero bueno Aquí está Pues bueno amigos Con esta Bonita pintura Lo dejo ya Aquí La columna de comentarios Está como siempre A vuestra entera disposición Gracias por ver el vídeo Y seguir esta serie Nos vemos Adorato Hasta ahora Gracias por ver el vídeo